Un aplauso, senador del PNP, Tomás Rivera Chávez, presidente. Venga por acá, Tommy. Vamos a ver. Te sorprendí. Hoy es día de presidente aquí. Te sorprendí con esa foto. ¿Usted sabía eso? Claro que sí. ¿Y por qué estaba calladito? ¿Por qué? ¿Le toca a ellos anunciarse? Pues yo lo descubrí, papá. Yo lo descubrí, tú sabes que yo me entero de todo. Muy bien, muy bien, Gitarreño. ¿Cómo se siente? Muy bien, nos sentimos muy bien. Empezando la semana, trabajar duro ya mismo en sesión que tenemos en breve. Vamos a sacarnos los cantos aquí, señores y señores. Tengo aquí al presidente del sábado, José Luis D'Arnau. ¡Fuerte el aplauso! ¡Ay, que me gusta! ¡Ay, que me gusta a mí! ¿Cómo estás, presidente? ¿Cómo estás? Saluda al compañero. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios. Usted está molesto con Rivera Chávez. ¡Espérate, espérate! Él está molesto con Rivera Chávez. Pero voy a decir por qué. Porque la guagua que heredó el presidente del Senado, era la guagua de Tommy. Y usted no le dio el banquito para treparse. ¿Qué pasó ahí? Eso es del pueblo. Pero la guitarraña va a terminar molesto contigo, déjalo quieto. Por eso del banquito. ¿Dónde estás? Al banquito. ¿No le dieron el banquito? Tiene que andar en unos tres potes para que se vea ahí. Bueno, vamos rápidamente, señoras y señores. Le piden la renuncia. El vicepresidente de la Cámara de Representantes, José Coni Varela, le pidió la renuncia al comisionado electoral del PPR, Ramón Torres. El representante que preside la Comisión de Asuntos Electorales, dice que la conducta de Torres impide que se logren las enmiendas al Código Electoral, por las que han estado trabajando, dice que lo ha dejado plantado. Pero, ¿por qué Coni no dijo eso la semana pasada y no dijo? Es que le están achacando la pérdida de Narmito al señor Torres. Eso me lo puede decir usted. Adelante. Mire, el 26 de abril en conferencia legislativa se acordó trabajar los posibles cambios al código de una conferencia legislativa pautada para mañana, 10 de mayo a las 5 de la tarde. ¿Por qué él hace el anuncio ayer? Pues no sé, porque la directrice del día 26 fue que no se distribuyera ningún proyecto, hasta tanto los legisladores lo discutieran en la conferencia legislativa, citada para mañana, citada para mañana. Allí es que se va a trabajar las posibles enmiendas. Sí, las posibles enmiendas. ¿Cuál es la razón? Pues mira, no sé, no sé por qué el comisionado electoral es una persona joven, profesor de derecho, abogado, está haciendo un buen trabajo, lo reconoce en los municipios donde ha habido reorganización, tiene bien confianza y la confianza de la Junta de Gobierno. ¿Por qué Connie Barrera sale con eso ahora, si él sabe que era mañana? Hay que preguntarle a él, sabe que la reunión es mañana. Tommy, ¿por qué no le hacen caso a Connie Barrera? ¿Le hacen caso o no le hacen caso? Bueno, yo creo que dentro del Partido Popular hay un serio problema, ¿verdad?, de comunicación. La discusión del código electoral, pues, no tan solo va a ser a los internos de los partidos, sino además en la legislatura donde están representadas todas las colectividades. Así que, eventualmente, todo legislador, incluyendo a Connie, tendría la oportunidad de presentar enmiendas o sugerir alguna propuesta particular para mejorar el código electoral de Puerto Rico. Así que, aguardamos por que ese momento se dé. Sí, pero hablando del problema del Partido Popular, el Partido Nuevo Progresista también tiene problemas. Porque, mire, el alcalde de Toda Baja, Bernardo Betito Márquez, presó hoy su descontento con el Partido Nuevo Progresista y no descarta desafiliarse del partido. Además dijo que, de hacerlo, estaría participando como candidato independiente en las próximas elecciones del 2024. Esto se debe a las recientes situaciones legales que han enfrentado otros alcaldes del PNP y tampoco está de acuerdo con la manera que el partido busca la estadidad. Le pregunto, Tomás Rivera Chávez, ¿qué efecto podría tener una baja en el PNP en estos momentos? Porque aquí cogimos a Wilito y le hicimos sangre cuando dijo eso. ¿Cierto o falso? Bueno, yo le he dicho, el que no esté satisfecho con correr bajo la insignia, en este caso del Partido Popular, que lo diga ahora, que estamos en la reorganización, no vamos a permitir que cojan PON bajo la insignia de la pava. Ese es guapo, ese es guapo. Yo te diría que Betito Márquez, primero que nada, es mi amigo personal, yo le tengo un gran aprecio, pero si él no quiere figurar en el partido político, tiene perfecto derecho a correr de manera independiente. Él figuró como candidato a la Cámara bajo la insignia de la Palma, figuró como candidato alcalde bajo la insignia de la Palma y le fue muy bien. Si él entiende que debe separarse ahora y correr de manera independiente, pues con mucho respeto, ¿verdad? Aceptamos su determinación. Habrá líderes y figuras allí en el municipio, habrá figuras que emerjan allí y asuman la presidencia del partido y asuman la candidatura a la alcaldía. Así que, de nuevo, un amigo que apreciamos, un estadista de corazón, ¿verdad? Puede tener sus diferencias. No es el primero que se dice que se va a hacer afiliar de un partido político, o que se cambia de un partido político, es parte de la dinámica. Pero en el PNP estamos preparados para enfrentar todas las adversidades y vamos a seguir adelante. Una fábrica de estadistas, pero en vez de una fábrica... Vamos a seguir adelante, sí. A mí dicen que Juan Estrada... Ya sacó el 57% de los votos. Usted conoce a Juan Estrada, a Juanita Estrada. Claro que la conozco, es otro y yo alto. Dice que se va a poner y que es popular. No, yo te aseguro que no. Eso tú sabes que no. Tú sabes que no. Tú mejor que nadie. Bueno, te voy a decir una cosa. No, pero, Gitarreño, Gitarreño, en esto de las candidaturas, principalmente en los dos partidos, el Partido Popular, para que un alcalde salga electo, un legislador salga electo, depende de casi el 84% del voto íntegro. Del voto íntegro, bajo la insignia a la cual aspire ese candidato. Así que, el que piense que puede hacerlo fuera de la línea, usted le respeta, pero recuerde que, bajo la insignia, el 84% del voto íntegro es el que lo elige a usted como alcalde o como legislador. Mira, Dalmao, este... ¿Qué podemos esperar, de verdad? Sabemos que hay un tiroteo en los partidos, y el Partido Popular es un tiroteo, o sea, eso lo sabe todo el mundo. El que no quiera, el que no quiera ver eso, olvídate. ¿Cómo va la reorganización del Partido Popular? Pues mira, vamos, tuvimos elecciones en Atillo, hace dos fines de semana, para sustituir al alcalde Chely Rodríguez, con el 91% de participación, el pasado sábado tuvimos... En Guayama. En Guayama, donde el 130% de los populares que habían participado en la primaria anterior, participaron. La semana que viene vamos para Añasco, posteriormente estamos reorganizando otros pueblos que seguiremos anunciando. Aquí se están haciendo elecciones mensualmente, porque siguen agestando gente todos los pueblos. Bueno, eso es aparte, pero dentro de la reorganización, que se están haciendo las presidencias de los comités municipales, ya comenzamos prácticamente toda la semana un pueblo distinto. Bueno, le pregunto a ambos, ¿verdad? El Partido Independentista puertorriqueño lleva la delantera, ¿verdad? Dice, el contralor electoral de Puerto Rico hizo público hoy el informe de recaudo a los cinco partidos políticos en Puerto Rico. Del mismo se desprende el Partido Independentista puertorriqueño. Ocupa la primera posición con un total de más de 162 mil dólares en recaudo. El PNP aportó unos 20 mil dólares, mientras el Partido PPD unos 7 mil. Están vendiendo bizcochos, ¿eh? En el caso del Partido Popular nosotros no hemos hecho... El PPD, según el contralor, solicitó prórroga para entregar los informes más tarde. Esto nunca había ocurrido. ¿Será que el PIB está tomando una fuerza significativa de cara a las próximas elecciones, mientras los rojos y azules se perean? ¿Por cuál es peor? Mira, Guitarreño, para que le quede claro al pueblo de Puerto Rico, la información que fue divulgada en los medios de comunicación no tiene la totalidad de los informes presentados por el Partido Popular, por el Partido No Progresista y otras colectividades. Así es que... ¿Por qué? Porque han demorado, han pedido prórroga. Y no es la primera vez, el propio... Todos los partidos piden una prórroga para someter, ¿verdad?, la información, porque a veces hay algún detalle de algún número de seguro social, alguna dirección, algún dato que es importante tener, y hasta que no se consiga, pues no se somete. Así es que eso no quiere decir que lleve la delantera en términos de recolección, sencillamente es que ha sometido los informes, y los demás partidos tendrán algún retraso en la erradicación, pero ese retraso dentro de lo que la propia ley permite que se haga para informar lo que es la recaudación de los partidos políticos. Así que, de nuevo, no representa nada distinto a lo que ha ocurrido en otros años. Bueno, en el caso nuestro hubo un cambio en el equipo financiero, salió un tesorero y entró uno nuevo, están en la transición de los documentos, y por eso se solicita. Un mensajito que usted le quiere dar, un poquicio de pique, porque no me gusta meterle pique, para cerrar este ser. ¿Qué consejo usted le daría a los populares, a los populares, en esa cama? Un consejito de esos bien lindos que da Tomás Rivera Char. Bueno, yo no le voy a dar ningún consejo, yo creo que le voy a dar una advertencia, les queda la próxima elección, y vamos a acabar con ellos de una vez por todas. O sea, llevamos mucho tiempo atacándolos, pero parece que ellos mismos se van a hacer cargo de su propio destino, y van a liquidarse entre ellos de aquí a la próxima primaria, a la próxima elección. Así que, ya veremos lo que ocurre, mientras tanto, seguimos nosotros enfocados en lo que nos corresponde hacer, trabajando para que Puerto Rico siga adelante en la infraestructura, en el ambiente social, en el ambiente laboral, para que la gente tenga la mejor calidad de vida posible. Dalmau, la misma pregunta para usted. ¿Qué consejito usted le daría a los del Partido Nuevo Progresista, a los PNP? Adelante. Bueno, no ha hecho públicas sus diferencias internas, pero yo le pregunto a los amigos del Partido Nuevo Progresista, ¿ustedes se sienten mejor que hace un año atrás? La contestación es no. Así que vamos a trabajar duro para que el Partido Popular agarre completamente las elecciones en el 2024. ¿Más nada va a decir? ¿Cuánto tiempo me queda? Todo lo que usted quiera. No, realmente estamos haciendo el trabajo de reorganización de cara al nuevo ciclo electoral, reorganizando los pueblos, reorganizando los distritos representativos, redistribución electoral, enmiendas al código electoral, y esperamos tener un equipo electoral y un equipo político listo para el próximo ciclo electoral. Rápidamente, Tommy, ¿ya tiene su candidato a la gobernación o todavía está pensando? El candidato del PNP va a ser el que esté bajo la insignia. No tiene. Así que... Eso quiere decir que no tiene. Eso quiere decir que las candidaturas se definen al final. No tiene todavía aún. No es inteligente de ningún partido político anticipar la candidatura. No, Dalmán lo dijo. Dalmán lo dijo. Sencillo. En las alcaldías, en la legislatura, en la comisaría y en la gobernación, los partidos deben aguardar por el momento idóneo para anunciar sus candidatos. Y nadie... Ningún líder, ningún candidato es permanente, todos somos transitorios. Así que cuando llegue el momento, vamos a ganarle de nuevo al Partido Popular. Aquí entre usted y yo. Dímelo. Si quieres nos podemos grabar en la... Grábalo, grábalo, grábalo. Vamos a la lechonera allí, nos sentamos allí y nos cuadramos. Aquí entre usted y yo. Usted sabe que esto y yo somos pana. Dígame. Usted sabe que yo lo sé. Y usted también lo sabe. Yo no sé lo que tú sabes, porque yo no soy adivino. Ah. Así que... Ah, ¿cómo sabe que el Partido Popular va a perder? Porque estamos trabajando para derrotarlo. Ah, para mí. Y porque ellos no tienen la fuerza. Pero si tú sabes algo, dilo aquí, abre las cámaras, aprovecha. Ah, pues todo, lo voy a aprovechar, sí. Es verdad que Jennifer González va a coger. Pues yo no sabía que era maratonista. Ah. No sabía que era maratonista. Que fue a correr. No, va a coger por el Partido Nuevo Progresista. Siempre ha sido candidata al PNP y es una excelente candidata. Siempre. Pues tiene perfecto derecho a aspirar. Todo el que quiera aspirar puede hacerlo. Jennifer y el que quiera. Y Pedro Pierluisi también. Sí, pero usted no va a votar por el que quiera. No, votaremos por la mejor opción. ¿Se va a votar por Jennifer o por Pedro Pierluisi? No, cuando llegue el momento sabremos cuáles son las opciones y cuál va a ser la decisión del partido. Y cuando me toque respaldar a alguien, tú sabes que yo lo digo sin ningún temor. Así que para que te quede claro, sin adivinanza. Está bien. Mire cómo es que se contesta. Mire cómo contesta un político bravo. Mire cómo contesta. Míralo ahí. Ese hombre que está ahí. Así bien. Ese hombre está con Jesús Manuel para el 2024. Míralo ahí. Adelante. Dígame ahí. Ustedes. Dígame ahí cuál es el candidato. Mira, nosotros ganamos Cámara y Senado y la mayoría de las alcaldías. En el 2024 vamos a tener el equipo completo. Sí, pero ¿quién es que va a dar para la gobernación? Mira, hay una propuesta de cambiar la fecha. Jesús Manuel. La fecha de erradicación de diciembre a enero del 2024. Así que hasta enero del 2024, todos los buenos populares bajo la insignia del Partido Popular que se hagan disponibles, pueden aspirar. Aquí entre usted y yo, como dice con Tommy, nos vamos a la lechonera que está allí bajo el puente, allí en Borinquen. Usted sabe que está Jesús Manuel y Zaragoza. Y dicen que un muchacho de Caguas que le dicen baby. ¿Quién es ese que le dice baby, Caguas? Que va a coger también. Usted sabe quién es. Mira, yo estoy enfocado y el partido debe estar enfocado en reorganizar. Las candidaturas vienen después. Pues cualquier movimiento a base de una candidatura distrae el trabajo de la organización que tiene que hacer la colectividad. ¿Seguimos con la conversación o pedimos una pausa? Miren si... Vamos de ir. Yo tengo que perder pausa. ¡Está quieto! ¡Está quieto! ¡Está quieto! Se apesta. Todo lo que ha apostado lo ha perdido. Apostó a Canelo el sábado y también perdió. Todo lo que ha apostado lo ha perdido. Como ustedes son mis amigos, podemos hacer lo que ustedes quieran. Podemos pedir una pausa. ¿O seguimos sacando candela? Vamos a seguir aquí hasta que tú quieras. No, no me contestas. Yo quería saber. Hasta que tú quieras. Y se cuide hasta el último voto. Natal, estate quieto. Vamos en una pausa y regresamos con más. Despégate. Por ahí viene don Eleuterio. ¡Ahora estoy!